El gallo le da de comer a mucha gente, el gallo le da mucho empleo a las personas del mundo. A ver, ¿por qué? Porque ahí te va. Hay un palenque, en el palenque tú ves dos gallos, nada más, pero fíjate lo que hay detrás del gallo. Mantiene familias. Mantiene familias, a millones de familias en este mundo, el gallo los ayuda porque mira, está el pastor que los cuida, güey. Está la mesera que anda vendiendo boletos, güey. Está el artista que se va a presentar más noche. Está las veterinarias que venden los productos para ellos. Está el soltador. ¿El soltador, güey? Sí, está el apostador, que es el más fuerte. ¿Quién se beneficia del apostador? El palenque. ¿Tú ganas? ¿Qué ganas? No, pues ganaste por un gallo, vas y te compras una camioneta, le diste a ganar a la agencia, le diste a ganar a las veterinarias. ¿Todo lo que es el fiche gallo? Vas y compras cerveza porque ganaste, le diste a ganar a la de la Tecate, o la de la Pacífico, a la Modelo. Le diste a ganar al Oxxo. Le diste a ganar a la gasolinera, llénale tanque porque gané. Le diste a ganar a todo mundo, llegas y haces una casa, le haces ganar a los albañiles. Y todo por el gallo. Y todo por el gallo. Eso es lo que no entiende el gobierno. El gallo nos da de comer a mucha gente. A mucha gente, no a todos. Pero sí ayuda a mucha gente, a muchas familias mexicanas y a muchas familias en Estados Unidos. El gallo es el sustento de varias familias. Ahorita hay un chingo de niños alegres, bien vestidos, bien cambiados, en escuelas, bien a gusto, en su hogar, por el gallo. Ahorita hay un chingo de niños alegres.